Música En esa prueba está sacando solamente del ladillo 1, ¿no es cierto? Sí ¿Quieres la hoja? Sí Música 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 A mí me impresiona que debe andar alrededor de un kilo cada uno, pero bueno, lo vamos a pesar. Vamos a ver, por eso. ¿Todavía están trabajando en esto? Sí, 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 exactamente. Recién estamos terminando, o estamos en medio de la segunda prueba de narcotismo orientativo. De todas maneras, por las circunstancias y las características organolépticas y de que es sustancia vegetal compacta, estaríamos hablando de los ocho panes de marihuana, de cannabis activa. Y Toledo, nuevamente un Volkswagen Gold de color Bordeaux, que estaría involucrado, ya lo veníamos hablando de distintos robos, hechos de delitos. Ahora, en estas circunstancias, ¿se puede presumir que sea el mismo vehículo? Es demasiado aventurado, Balas, esa es la realidad. Porque, bueno, no se pudo identificar a los ocupantes. Lo que usted mencionaba recién respecto de un vehículo de estas características, involucrado presuntamente en algunos hechos, es materia de investigación, tampoco lo podemos aseverar por el momento, pero bueno, efectivamente es una de las circunstancias que le llama la atención al personal de brigada, que por eso es que le asciende a identificar el rodado, los ocupantes del rodado. Correcto, y tenemos que aclarar que también al principio de este fin de semana largo, se realizó otro allanamiento positivo, donde se esclareció, o se está investigando, un robo ocurrido en Chubut. Sí, 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 no sé específicamente, en realidad hemos realizado algunas diligencias. Se acercó un vehículo de procedencia importada, color negro. Ah, correcto, sí, 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 ese es un allanamiento también con resultado positivo. Hemos practicado otras diligencias judiciales de esta naturaleza, pero bueno, su comisario Godoy, que él ha estado a cargo, tiene las mayores precisiones de ese tipo de novedad. Toledo, muchas gracias. No, por favor. No partan en el asunto y bueno, contrarrestarlo, a ver si también podemos individualizar.